Soy Francisco Nicolás y soy el candidato al Senado más joven en la historia de España. No, aquí no hay nadie. Y si eres un político y me estás viendo, no te rías, ten miedo. Si no me hubiera pasado todo lo que en este año me ha sucedido, hubiera sido un corrupto como vosotros. Uno más, pero he cambiado.